Pues sí, Gustavo, recordándome, es en 1991 cuando Comunicaciones le mete 15 al Estelín y no alcanzaba los números del estadio, se recuerda usted esa oportunidad para todos los goles, ¿verdad? Entonces, uno tiene ese recuerdo de lo que es Comunicaciones, pero lamentablemente el día de ayer yo creo que es tan fácil, tan globalizado el fútbol, que es fácil ver a Comunicaciones y su desarrollo en los diferentes partidos de liga, me refiero al equipo que es de esta temporada en sí desde los partidos de pretemporada en Estados Unidos hasta lo que ha presentado ahorita Comunicaciones en sus derrotas y su empate, que también su victoria en liga nacional, entonces no era una receta tan difícil de copiar para el equipo del dirección, que al contrario, se reforzó hasta demás, ¿verdad? No, pero tampoco era para que este equipo, que no vino a presentar nada, y nos hiciera pasar una noche que era de alegría, de historia, de 73 años de éxitos, de ser el equipo más ganador con 53 títulos, Gustavo. Cuanto en este elite, el último enfrentamiento, si no estoy mal, en el Mateo Flores fue 10 a 1. Sí, sí, hace ratos también usted, creo que estaba gateando cuando fue en el 71 eso. 73, sí, Gustavo, fíjese. Entonces, imagínense, yo estaba ahí en el 10 a 1, pero comparándolo, las plantillas, el valor de las plantillas, el valor de todo lo que se requiere alrededor de comunicaciones, aparte estrenando uniformes, estrenando marcas, la gente es muy fascinada con las marcas, muy enchufadas con esto, con el aniversario, es como que éramos todos, pero la realidad futbolística de comunicaciones fue otra. Fue una serie, un concierto de errores, pero yo empiezo, mencionando esto, que no es tan difícil en la función de lo globalizado del deporte, conseguir un partido de comunicaciones para usted analizarlo. Y como se repetía la fórmula en todas las veces que el partido o que comunicaciones ha jugado, ya usted ya sabía cómo enfrentarlo, cómo esperarlo, hacer un calco y llevarlo a cabo, y eso ocurrió. Algo muy importante, Donald, disculpe la interrupción, ahí pensé que le ponía el punto y seguido a ese tema, pero este que está lógicamente interrelacionado, usted que los conoce bastante, ¿a qué cree que se deba, al margen de que uno viene saliendo de lesión, etcétera, la baja de juego y de productividad, tanto de Rafael Andrés Lescano como de Óscar Santis, que ayer, por ejemplo, hizo un gran esfuerzo, le voy a recordar la jugada, para que una pelota no se fuera a la última línea, la rescató, vino atrás y superó con una finta a un rival, y luego hizo un centro para el otro lado, pero la mandó a saquear de puerta del otro lado, o sea, ¿qué cree que está pasando con el 18 y con el 7? Bueno, Andrés Lescano viene de una lesión, Gustavo, entonces yo creo que por ahí no es excusa, yo no voy a excusar a ninguno de ellos, pues son profesionales, ganan bien, que venía de una lesión, no venía con ritmo, pero a pesar de eso, no fue tan, fue menos malo el desempeño del Lescano que el de otros jugadores, y lo de Santis, Santis es un patojo muy elusivo, que tuvo incluso una oportunidad parecida a la del gol de Xelajú, que para mí era un penal que no marcaron, pero no es excusa, el servicio está tan malo que nos manda a confecar, tan malo el equipo, y pues se fueron diluyendo entre un juego lleno de errores, yo siento que es como la famosa histeria colectiva, Gustavo, ustedes que saben muchos de esos términos, que va pasando el temor, se le pasa a uno, se le pasa al otro, se le pasa al otro, porque ver fallar un pase para José Manuel Contreras es muy extraño, pero ayer todos fallaron, ¿verdad? Y empezaron, yo siento muchos a ponerse la capa de superhéroes, entonces cada quien quería venir y resolver el partido de su modo, y al final de cuentas no pasó ni eso ni nada, y el único tiro de peligro, que fue un tirón mordido de Blanca Castañeda, reflejó lo que todo el partido fue, porque el cabezazo del Lescano tampoco fuera peligroso, entonces otro penal sobre el Andín, en el primer palo que lo abrazan, al igual que en Santa Lucía, en Guatemala ya sabemos, nosotros ya estamos acostumbrados en el interior, no van a marcar penales para comunicaciones, pero ayer sí, había también un penal sobre el Andín, pero no excusa eso en mal rendimiento, y lo que ellos quisieron, pero no pudieron, rápidamente le digo esto, Gustavo, si uno tiene 49 años, como en mi caso, y quiere jugar al fútbol en Fejusa, usted que sabe muy bien de ahí, mi mente puede tener la edad para jugar a ese nivel, pero mi cuerpo ya no me va a responder, Gustavo, y con todo respeto para el San Jalandín, eso le pasa, él quiere jugar con todo el deseo, con un honor profesionalismo posible, pero el cuerpo ya no le va a responder, Gustavo, ya esos piques, ese desdoble, entonces ahí empezamos nosotros, con que si lo marca uno, o lo marcan dos al Andín, y lo cuerpean para levantarse, tome el tiempo, es un día que es acusioso, el tiempo que tarda en levantarse después de un choque, le cuesta mucho, pero es que eso ya es por la edad, y como le repito, también siento que el cambio de sistema a Willy no le vendría nada mal, y por último, si usted lleva a Jorge Lara, que es de Cremas B, y que tampoco es que esté pasando su mejor momento, pero es un tipo goleador, es un buen jugador colombiano, para llevarlo al palco, cuando los nicas, con todo respeto, a todos los extranjeros que pudieron, porque la competencia se los da, es decepcionante Gustavo, es decepcionante. No, indiscutible, bueno, le va a saludar ahí José Pablo Donald, y luego regreso yo para la parte final, en cuanto a su análisis, que en este caso le adelanto, que pienses si habrá resurrección, creemos por partido de vuelta, pero primero le va a saludar José Pablo. ¿Qué tal Donald? Muy buenas tardes, gusto en saludarte, primero que nada, pues gracias por aceptar la plática con nosotros, y bueno, al ser un seguidor tan fiel realmente del club, es doloroso este tipo de resultados, de marcadores, y de entrada, pues creo que es importante que nos puedas comentar, qué piensas al respecto del titular de EXPN, que da un dato, y dice que Comunicaciones se convirtió, en el primer equipo guatemalteco, en perder ante un club nicaragüense. Fíjate que, de buena tarde, primero que todo, gracias a ti también por, por la entrevista, y es un gusto saludarte, como siempre ahí al lado de Gustavo, prendiéndole al maestro, fíjate que, es un dato que es una realidad, que tanto sea, que tanto sea vergonzoso, pues no sé, pero el Alajuelense ha perdido los partidos, o sea, no sé más, que un equipo nicaragüense, ahora últimamente, ha derrotado a equipos centroamericanos, pero, como está hablando con Gustavo, después de recordarte ese 15-1 del 91, pues tenés, tenés una vara muy alta, ¿verdad? Pero perder de local, el día de tu aniversario, con tu gente, con todo, ahí ya pone el panorama más difícil, entonces el titular, es el que vende, normalmente ellos, ponen un titular así, porque para que impacte, y la que, y la noticia tenga su, su alcance, eso es lo que, lo que pienso yo, de la manera de, del titular de ESPN, pero que es una realidad, al final de cuentas, es un resultado, mal resultado de comunicaciones, lo veo un poquito complicado, lo veo un poquito difícil, la remontada, yo quiero ser muy, muy sincero, pero comunicaciones, es comunicaciones, y hasta que no lo noqueen, no va a dejar de ser comunicaciones, eso lo hemos visto muchas veces, en finales, y ver, la de Cobán, muchas, igual, la de Coca-Cola, que perdiendo 2 a 0, no lo noquearon, y le metió 4 al otro equipo, entonces, tampoco es así, pero, si se mira difícil, se mira complicado, y los titulares son para vender, ¿verdad? No, sin duda alguna, le ha hecho mucho a, falta, y eso podría ser una justificación, en tu análisis, lo de Aparicio, lo de Rodrigo Sarabia, y lo de Lainer García, a comunicaciones. Tremendamente, tremendamente, sobre todo, que recuperamos a un Rodrigo Sarabia, que subió su nivel últimamente, y eso le valió, le valió la contratación, y allá en Uruguay, ¿verdad? Lo de Jorge Aparicio, él es el, yo siento que él es el motor de comunicaciones, es el tipo que se echa el equipo encima, el que corre, el que tiene físico, te recupera, te pasa al medio campo, te crea opciones, define, hace falta, Aparicio, una tremenda lesión que le hizo el, el jugador de Malacateco, eh, y, y la estrella de comunicaciones, el goleador de comunicaciones, porque para mí él es, no sé si, muy valorado, o muy cabalero, cabal, te hablo de cabalaba, porque entra siempre al segundo tiempo, y siempre entra por, para tratar de resolver, o salvar, los partidos de comunicaciones, y no está El Salvador, Leiner, O'Neill García, tiene gol, tiene existencia, tiene ángel, tiene identidad, Aparecio igual, claro que hace falta ellos, por supuesto que ellos para mí son, una baja enorme, sensible, que tiene comunicaciones, y que, eh, Aparecio parece que diez días más, le faltan, Leiner, la recuperación, como es menisco, yo, yo siempre, pensé que de un mes, se iba a hacer la recuperación, y no todo el torneo, como sea o no, y los Rodríguez Arana, ya se fue, ¿verdad? Entonces, se fueron, siete jugadores, se fueron cinco, seis jugadores, Utoic y Gamboa, y te vinieron tres, ¿cómo compensaste eso? ¿Qué profundidad de la casa tener, para enfrentar los torneos? Es complicado, es solo de hacer numeritos. Sí, sin duda alguna, creo que, incluso las contrataciones, a mi parecer, no han sido, o no han respondido, como Willy Espera, ¿verdad? Tanto lo del Andín, como lo del colombiano, me parece, Elisa Arquiñones, no ha respondido, o no ha dado la talla, de lo que proyectó, en su momento, en Zorolá. Es difícil, realmente, es complicado, me parece que no es imposible, habrá que ver también, la parte psicológica, que tanto ha golpeado esto, al equipo, hay una buena base, incluso, de los que estuvieron, en el título anterior, y en teoría, pues ellos ya conocen, y han estado preparados, para estos torneos internacionales, me parece, que no se vio, con la misma garra, que en el torneo pasado, en este torneo, pero, ¿qué pensás, por ejemplo, de la incorporación, de alguien como Brian Castañeda, ahora, al equipo mayor? Bueno, ¿cuándo sí, cuándo no? Te diría esa respuesta, porque ¿cuándo sí? ¿Cuándo sí? Porque ahora, hay falta de volantes creativos, en comunicaciones, y va, y va Blanca Castañeda, va Blanca Castañeda, que destacó en dos partidos, de crema, de anotando tres goles, pero, por eso te digo, ¿cuándo sí, ¿cuándo no? Porque, Diego Álvarez, ¿qué pasó con Diego Álvarez? Que era la promesa, de comunicaciones, en la media cancha, ¿cómo puedes medir, si están maduros o no? ¿Cómo, cuánta gente, se le ha ido comunicaciones, de las menores, porque no había espacio, en la mayor? Puede ser que, solo por emergencia, se actúe, o por convicción, de, determinar, que alguien, con posibilidades, y juventud, puede estarlo. Para mí, Blanca Castañeda, es un gran jugador, pero le falta, o, le falta un poquito, Blanca Castañeda, puede quitarse dos jugadores, pero la da, pero mete un pase en profundidad, si no, hagamos una, una gran, gran retrospectiva, con Bayron Pérez, de eso tenía Bayron Pérez, Bayron Pérez, se quitaba dos, tres, y metía el pase, que era el que, el que, normalmente para Raúl Chacón, que era el que definía, pero, aquí sí que, tiene que quitarse dos, tres, y definir él también, ¿verdad? No hay acompañamiento, no hay paredes, no hay desmarque, alguien agarra la pelota, la devuelve al medio campo, y sigue dando la vuelta, la pelota hasta el otro lado, porque el sistema sí se juega, ya no es eso de, de que el jugador tenga la libertad, para improvisar, por eso es que Blanca Castañeda, a veces, suena como que él no quisiera dar la pelota, pero no es eso, es que no tiene con quién, y eso le pasó muy ayer, le pasó de tal manera, que quiso armar tanto, que ya en el segundo tiempo, su físico ya no le daba, porque no había quien lo acompañara, para que en lugar de estar creando, estuviera corriendo, defendiendo, atacando, y haciendo las labores de otros, que solo mantienen, sacan su chance, dan la pelota, pero ya no se preocupan, en cómo venir y apoyar al compañero, que recibió esa misma, ¿verdad? Bueno, ya para finalizar mi intervención, ¿qué expectativa tiene Donald Palencia, de cómo llega, en este caso, comunicaciones al clásico? Hola, ayer en el estadio, a pesar de la derrota, mucha gente estaba con, con tocar el orgullo propio, de los jugadores, ¿verdad? Ya el clásico es un tema aparte, ya, ¿cuántos clásicos han visto, que ha llegado bien, municipal y comunicaciones, en el papel no llegaba tan bien, ¿cuántos clásicos se vieron así? Y paraba ganando comunicaciones, y al revés, yo me recuerdo un clásico, que no se me va a olvidar, nunca, donde el municipal casi que jugó con el especial, fue en el ochenta y siete, ochenta y siete, algo así, don Gustavo, va a estar bien la fecha, comunicaciones jugó con todo su equipo, y perdió a un atero, y eso fue el portero, que pareciera de la Andívar, de municipal, me recuerdo, eso quiere decir, de que comunicaciones, puede ser que no esté tan bien ahorita, pero un clásico, sí, un clásico, y hay gente de más experiencia en comunicaciones, y de identidad, se puede sacar el clásico, falta el partido municipal, contra Olimpia, y ahí también, ese partido va a traer sus consecuencias, cuáles sean, no sé, ¿verdad? Porque si municipal gana, ¿qué tanto se va a querer cuidar, para guardar a su gente para el otro partido? Pero si municipal pierde con el Olimpia, y pierde feo, va a querer también, va a ser un clásico de necesidades, lo que necesita municipal, y lo que necesita comunicaciones, y va a ser un clásico, a puño cerrado, ¿verdad? Un clásico complicado, siempre, como digo, está la figura de José Contreras, está Steven Robles, y gente que tiene eso de los clásicos, que se pueden ganar, y que han ganado, entonces, pues, ya un clásico, y como les digo, el resultado sí varía mucho, dependiendo, de cómo llegue en su momento, y cómo se encuentran las situaciones, del mismo partido en sí, en los 90 minutos. Algo muy importante, ahora que mencionó nuevamente, Almuyo, ¿no cree que, dentro de aquello de animar a la gente, se le fue un poco, la proyección a José Manuel, en esa arenga, que dio antes de juego? Usted dice en el banderazo. Sí, o sea, todo lo que dijo, que era como quien dice, que ahorita iniciamos el camino, para repetir. Ah, mire, estos son los, lo que pasa con los banderazos, cuando la gente se reúne, en el hotel, donde comunicaciones concentra, normalmente alguien toma la bandera, y le habla a la gente, a la afición, para que, para que se metan, en el papel. Y, Moyo lo que dijo, es de que, que la gente estuviera unida, porque unidos, se ha conseguido el campeonato, y eso, y eso se ha venido platicando, con Moyo, de varios tornillos antes, incluso para el EXA, ese fue, también el tema, de que, de no estar desunidos, que como afición, estar unidos, para lograr objetivos. ¿Verdad? Ahora, ¿qué tanto se pueda lograr, con un equipo nuevo? Porque comunicación es un equipo nuevo, porque puede ser la misma base, pero las figuras claves, de este ajedrez, se le fueron a comunicaciones, hombre. Entonces, por más que tenga a su rey, ahí, a su capitán, a su referente, no lo puede hacer todo solo, y eso es lo que yo no entiendo, ¿por qué no juega él, con su posición natural, que es atrás del delantero, del centro delantero, para crear, no tiene que estar corriendo, a tapar un lateral, o tapando los problemas, de los centrales, o de la contención, entonces, a modos, esa función, creo que, se la está poniendo, pero se le está poniendo mal, Gustavo. Ahora, eso es lo normal, eso se habla siempre, en todos los banderazos, Gustavo. Muy bien, concluimos, Donald, y muchas gracias, ahí, por respetar, platicar con el auditor, a pesar de que, el corazón está contraído, ahí, por los efectos, pero qué bueno, que está risa y risa, eso es ya un buen síntoma, de recuperación, de hacer, como se dice, tripas corazón, usted ve a comunicaciones, proyección, al margen del clásico, puede tener influencia, por un lado, por otro, de resurgir, en Didiamba, y clasificar. Si no, me lo complicado, Gustavo, yo que sé, mi corazón me dice, vamos a remontar, y vamos a ganar, vamos a, aunque sean penales, pues, mi corazón piensa eso, ¿verdad? Se mostraron muy sobraditos, los del banco de soplentes, se mostraron muy sobraditos, se burlaron de la gente, y todo, y a veces, yo creo mucho en el karma, ¿verdad? Yo aprendí a ser muy cabalero, Gustavo. Entonces, que comunicaciones pueda la sorpresa, en mi cara. Porque, un comunicaciones es el que ataca, y se defiende el otro equipo, y otro comunicaciones es cuando el diriangense le vaya a atacar, y nos deje espacios. Ahí sí que nos agarre persignados, si no que lo cuente la Alianza, si no que lo cuente el 11 de Salvador, si no que lo cuente la Prisa, Maratón, por irse a atacar, nos dejaron espacios. Y ahí sí, comunicaciones con Escarno y Santis, es letal. Sí, Gustavo. Bueno, muy amable, que tenga buen provecho, y, pues, piensa en ir a diriamba. Pues, primero Dios, Gustavo, primero Dios, nos vamos para allá. Solo recordarle que una vez usted estaba, con su hija en el Belga, yo de niño, y usted me dio jalón para el Estadio Nacional, yo era muy chiquito. Hace un tiempito ya. Ah, mejor ni le digo. Pero tenía un garrito chiquito, muy bonito, y usted me llevó ahí, yo le agradezco mucho, porque iba con el maestro ahí, y tuve el gusto de ir a ver a mi comunicaciones, usted me llevó, nos fuimos toda la décima avenida para llegar por parte.